Música Nigo Oenderte Coriella, Momogusi TV, en coro, yomogusi Música Umosubati Oyo Amo, kuruase kinyoregi ya saisi, bonyawo sublocation E yule meye bunge ya vunchari, nigo, ako mochiguwa Ase, obo taikirani ya maganyo yabana vaye, elio kwena kibuna nko nyara vale kue gendelea Nigo, umusubati oyu arwe tegasi, akanyora, abana varosigirungori Akangia kubomani, nakubatia nilavuna nko wangentare Ase, abana vawabuete, nakotama, asa kirikego tebekanabuna Nigo, umusubati oyu, nakorete ege korobu na ekyo, eko ilira Niko ilira agosibua, ase, omuaka nenusu, abana vaka uwa, anagotama, elinde mbanyara kubabako ngentua Abana vawabuete, niko ilira na kurara chinsa, ase, saigayabo E yutatumu, abo, abo, atagakurusia, mabati, ino morangu, nagote babu na anecho, akua gachela Abose, abo, sababu, kiretenyo ni, abo, hivoli, batara aboka, nakogenda sunika Ase, abánginabwe, cirovabanyara, barorekine, nenimize, nenceara etali, enchene, nenceara etali nenge, naase, enchera etaliendonga Ase, babi, babi gegete, chiangaxitavo geete, voygo abande ba tachete in se Sabina Blakie, la comunidad de Sabina Blakie, se convierte en la comunidad de Sabina Blakie. La comunidad de Sabina Blakie, la comunidad de Sabina Blakie, se convierte en la comunidad de Sabina Blakie. La comunidad de Sabina Blakie, la comunidad de Sabina Blakie, se convierte en la comunidad de Sabina Blakie. La comunidad de Sabina Blakie, la comunidad de Sabina Blakie, se convierte en la comunidad de Sabina Blakie. La comunidad de Sabina Blakie, la comunidad de Sabina Blakie, se convierte en la comunidad de Sabina Blakie, se convierte en la Segunda вunisage. y se obtiene el certificado de que el Señor se le convene al como cualquier autoridad. Por eso, el Señor le ha crecido en la escuela, el Señor le ha creado en la escuela. El Señor le ha crecido en la escuela, el Señor le ha crecido en la escuela. En el mundo del mundo, el Señor le ha crecido en el hogar, Ahora aprenderás al tema de los hasardos. Y aprenderás a los que nos han рисu en el mundo. Poder verás en el trabajo del trabajo. Si hay algo que nosotros debemos tener. No hay algo que nosotros实amos. Porque nosotros tendríamos que tener un trabajo que es muy seguro. Hay algo que nosotros nos pones. Y nosotros tendríamos que hacer una bacheloría. Si tuvimos algo que hacer, ser un trabajo que nos puede. Y regularmente, varios de las costumbres que cortan este año, creo que el sufrimiento no lo deseamos aOR. Los tiros de las costumbres del metrón por lo que nos ofrecen, estáis equivocados por el gente. Nosotros, las costumbres de que se deslarecen así. Nosotros tenemos que darles un ejemplo. no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.